Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien. Mi nombre es Macarena Frías, soy terapeuta ocupacional y en esta cápsula del taller Art Attack te enseñaré cómo hacer un marco de foto con papel de diario. Vamos a ver lo que utilizaremos en esta oportunidad. Materiales Tijeras Hojas de papel de diario Un trozo de cartón de 20 x 20 cm Pinceles Témpera Un trozo de hilo Y pegamento Las instrucciones a seguir son Paso 1 Doble el diario por la mitad y luego con cuidado recórtalo Toma uno de los trozos, dóblalo y vuelve a cortar Repite este paso varias veces hasta obtener muchos trozos de papel Paso número 2 Haz un pliegue pequeño y empieza a enrollar desde abajo hacia arriba Cuando llegues al final, con el pegamento pega el borde bien firme para que no se desarme Repite este proceso varias veces hasta lograr al menos 10 rollitos que nos servirán para hacer nuestro marco Paso número 3 En el trozo de cartón, con la ayuda de la regla, haz un margen de 4 cm por cada lado Al finalizar quedará un cuadrado en el centro Paso número 4 Toma los rollitos que hicimos anteriormente y recórtalo de diferentes tamaños Repite este proceso con todos los rollitos que hiciste Ya que estos nos servirán para hacer nuestro marco Paso 5 Ahora tenemos que comenzar a decorar nuestro marco Para ello, aplica pegamento en la superficie Y con mucha paciencia, comienza a pegar los rollitos que anteriormente recortaste Recuerda que es muy importante respetar el margen dejando un espacio en el centro Ya que este será el lugar donde pondremos nuestra foto Paso 6 A continuación, debemos colorear nuestro marco Para ello, podemos ocupar témperas de colores o marcadores Puedes hacer combinaciones de distintos colores y ocupar los que tú quieras Recuerda eso sí, que debes poner algo debajo Como una hoja de diario o de revista para evitar manchar la superficie Paso 7 Ahora puedes elegir la foto que tú quieras para poner dentro del marco Paso 8 y final Para terminar en la parte de atrás del marco Vamos a pegar con scotch un trozo de hilo o lana Este nos permitirá colgarlo en la pared o en cualquier superficie Recuerda que puedes hacer de diferente tamaño Y lo puedes utilizar para otras cosas Espero que esta actividad te haya gustado Recuerda dos cosas muy importantes Primero, que siempre tienes que ocupar los materiales que tú tengas en la casa Si no tienes hojas de diario, puedes ocupar papel de revistas Hojas de cuaderno, hojas blancas, papel luce Si no tienes témpera, puedes ocupar tus marcadores, lápices de colores O simplemente también lo puedes dejar tal cual está, sin pintar Porque aún así se ve muy lindo Lo segundo que tienes que recordar es que estas actividades son para desarrollar tu imaginación Puedes agregar lo que tú quieras Si tienes otros materiales, puedes hacer uso de ellos para dejar tu trabajo mucho más iris Te mando un gran abrazo y espero que nos veamos pronto Te mando un beso Chao